La denuncia fue formulada por Luis Ramón Vázquez, quien dijo que a veces la actitud indolente de los residentes en el área produce la obstaculización de los registros, produciendo inundaciones en la zona cuando llueve. Los registros están totalmente tapados. Cuando cae la más mínima agua aquí, esto es un... la pose bojolo se puede decir que está bien. Entonces, llega hasta por allá el agua. Por ahí, explotada la calle ahí, que la arregló en una ocasión la gente del ayuntamiento. Hemos ido en tres ocasiones a INAPA y no han hecho caso. Más para abajo también está explotada y tampoco nadie viene. Entonces, yo no sé si no hay INAPA, no sé a dónde vamos a ir. Realmente no sé dónde vamos a ir. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.